¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la electricidad que consumimos en América Latina y el Caribe, además de fuentes como el gas y el petróleo? ¿Qué tal si te dijera que el agua y su transformación en energía ha sido responsable de electrificar muchos países de nuestra región? Históricamente, el desarrollo de nuestra región ha estado muy ligado a la hidroelectricidad. Esta fuente ha permitido que nuestros países tengan un suministro de energía renovable y de bajo costo. Pero su rol está cambiando. Nuevas tecnologías como la eólica y la solar, el desafío del cambio climático y las restricciones ambientales y sociales plantean una nueva era para las hidroeléctricas. Hoy en día, la instalación de estas energías constituye la mayor parte del crecimiento de capacidad de generación eléctrica instalada en América Latina y el Caribe. Estas naturalmente tienen un suministro variable. Las turbinas eólicas generan electricidad cuando el viento sopla, mientras que los paneles fotovoltaicos dependen de la radiación solar. ¿Qué nos ofrece entonces la hidroelectricidad en este panorama? Primero, las centrales hidroeléctricas son capaces de almacenar la energía por días, semanas y hasta meses en sus embalses. Segundo, las hidroeléctricas reaccionan rápidamente. Esto permite que las centrales respondan inmediatamente a las necesidades de la demanda y del sistema eléctrico, proveer respaldo en la noche y apoyar con el arranque del sistema eléctrico frente a un apagón. Muchas de las centrales hidroeléctricas de nuestra región son antiguas, algunas con varias décadas de operación continua, por lo que requieren de mantenimiento, modernización y reemplazo de sus equipos. A través de estas dos estrategias, mantenimiento y modernización e implementación de nuevas tecnologías, las hidroeléctricas podrán conservar un papel crucial en la región, apoyando la inserción de otras fuentes renovables, el suministro en momentos críticos y la descarbonización de nuestras matrices eléctricas. Las hidroeléctricas son un pilar energético clave para el futuro de América Latina y el Caribe. Todo esto y más tienen para ofrecernos. Conoce más sobre este tema visitando nuestro enlace en la biografía.